¡Feliz Juan! ¡Feliz Juan! ¡Con mucho cariño, Ana Maris! ¡Feliz Juan! 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 Y es el rey de la alegría y el sentir maravilloso. Digo, vengan y en San Juan, se distingue el saballero. Del Carmen y Corozal, lo no oscuro es el primero. El Carmen y Corozal 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 El Carmen y Corozal